Se han incrementado algo a raíz de que se empezó a reactivar ciertas aperturas que se han estado dando en nuestra ciudad, de algunos negocios o de algunos detalles que ya empezaron a soltar, a abrir. Se ha visto, ustedes lo han checado también en las calles, se han visto más vehículos transitando por nuestra ciudad. Por lo tanto, pues hay un incremento de incidentes y de accidentes. Te puedo hablar que de tres, cuatro semanas al día de hoy, se han incrementado alrededor de un 30%.